La Ronda de Entrevistas La conjunción que hacen de equipo El respeto No siempre es el ganar También hay que aprender otra disciplina Y sobre todo en el deporte Desde muy chiquitito que trabajarlo Yo creo que esto potencia lo que es este campeonato El fin de esta unión Y creo que lo estamos viendo ¿Y como padres qué tal lo estáis pasando? ¿Este es el fin de semana más separadillo de los niños? Pues bien Yo tengo dos más Igualmente estoy de esto Pero bueno, uno menos ya es una relajación Pero nada, muy bien Muy contento del fin de semana Del sitio que es maravilloso Y del ambiente y del baloncesto ¿Repetiríais la experiencia? Sí, totalmente La verdad que unión al deporte y diversión Creo que para la familia Es un potencial No creo que hay que reforzarlo más Sí, sí Muchas gracias Nada, muchas gracias a vosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!